La Riqueza de la Palabra de Dios Si me amas, no se lo digas a nadie. Ustedes que están participando, mirando la televisión, repitan silenciosamente esta afirmación del título de esta homilía, de esta reflexión. Si me amas, no se lo digas a nadie. Primero, voy a hacer una sencilla ambientación. Luego, dividiré esta reflexión en tres partes. Jesús que dice, si me amas. Segundo, Jesús, el Señor que reza, suplica, pidiendo el don del Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu Santo que nos ayuda a amar. Y por último, una conclusión. Volvamos con el sencillo título. Si me amas, no se lo digas a nadie. La ambientación la hemos escuchado durante la última cena. La ambientación es el cenáculo. Jesús, el Señor, está hablando a los once. El cenáculo, porque es un espacio de oración. Porque es un espacio donde Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y durante largo tiempo, en el cenáculo, en este lugar, el diálogo se prolonga. El contenido de este diálogo es el amor de Dios. Para que la iglesia, los once, reunidos en torno al Señor en el cenáculo, recuerden, medite, cuánto nos ama Dios. Por eso, también a ustedes los invito a entrar al cenáculo, primero, orar con el Señor y escuchar el discurso del Señor. Primero, el Señor dice si me amas, en el versículo 15. Ahora, dice si me amas. El amor de los discípulos es una respuesta al amor primero de Jesús el Señor. Este amor está en relación a la obediencia, la respuesta a mi mandamiento nuevo del amor. Es un amor que no son sentimientos vagos y emotivos, sino que tiene su modelo en Cristo, como yo los he amado. Porque en esto consiste el amor, no en que ustedes me hayan amado primero, sino que Dios nos amó primero y nos envió a su único Hijo como víctima. Escribe San Juan en su primera carta, capítulo 4. Y la pregunta surge espontánea. Si el modelo es como yo los he amado, es decir, Cristo, ¿podemos preguntarnos, podemos amar así? Es difícil. Por eso, segundo momento de la reflexión. Podemos amar así, es difícil. Por eso, el Señor Jesús reza, ora, Jesús suplica, pide. Si ustedes me aman, yo rogaré al Padre para que les envíe el paráclito que les ayude. Anota el versículo 16. Reza el Señor. Ora, suplica, pidiendo el Espíritu Santo como ayuda para los once y la iglesia. Nos ayudará. ¿En qué? ¿Cómo nos ayudará? Nos ayudará a amar de verdad. Porque el amor de Dios no son sentimientos humanos. Por eso, el Señor Jesús pide al Padre, el Espíritu Santo, para que nos ayude a amar. Volvamos al cenáculo nuevamente. Allí, el Señor les dijo a los once. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre, se los he dado a conocer. Juan 15, 15. En el cenáculo, un espacio, un ambiente de amor, el Espíritu Santo nos ayuda a amar. ¿Cómo? Nos hemos preguntado. Para comprender mejor y responder, pongamos nuestra atención en el texto evangélico, en las preposiciones gramaticales con y en. La primera, con, indica intimidad, cercanía, comunión. La segunda preposición, en, es interiorización en la vida, entrar en el corazón. Han visto que la súplica del Señor, pidiendo que descienda el Espíritu para que ayude, es una ayuda que el Espíritu Santo la realiza con los once y en el corazón de cada uno. Entra al corazón del cristiano y ahí el Espíritu Santo, pedido al Padre, nos ayuda en el amor. Qué bello, ¿eh? No es que nos haga fuertes con los músculos para pelear, para combatir. Sino que está con los discípulos y en el corazón, haciéndonos gustar, saborear el amor verdadero de Dios. Qué bella la súplica y qué hermoso el contenido y la acción de este regalo que Cristo pide orando a Dios su Padre. Y por eso, la comunidad primitiva continúa orando, como hemos escuchado en la primera lectura, para que descienda siempre la ayuda del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a amar como Dios ama. El Espíritu Santo ayudará al creyente con y en el fondo del corazón. Por eso, Cristo suplica y pide a Dios el Espíritu para que nos ayude a cada uno de nosotros en el ejercicio del verdadero amor cristiano. Y así, esta ayuda que desciende del cielo al corazón del cristiano, es para que nosotros amemos con su amor, para amar con su amor. El Espíritu Santo ayuda al cristiano para amar verdaderamente según Dios. Por eso, por eso, pide ayuda. San Agustín, el obispo de Hipona, distingue dos formas de amor. Dos amores fundaron dos ciudades, a saber, la ciudad terrena, el amor propio hasta llegar a menospreciar a Dios y la ciudad celestial, el amor de Dios hasta llegar al desprecio de sí mismo. La primera, la primera, puso su gloria en sí misma, la segunda ciudad en el Señor. Porque la una busca el honor y la gloria de los hombres, la otra estima por suma la gloria de Dios. Dos ciudades. La ciudad de Dios, comenta San Agustín en el capítulo 14. El cristiano ama con el amor de Dios, ayudado por el Espíritu Santo. Por eso, el Señor continúa en el cenáculo diciendo, Si me aman, yo le amaré y me manifestaré a él. Anota el versículo 21. ¿Dónde se manifestará el Señor? El Señor se manifestará. Lo veremos entonces en cada cristiano, nuestro hermano. Con el Espíritu que nos ayuda a amar cada cristiano, amar a cada hermano, que es en Cristo Jesús, nuestro hermano. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para que nosotros le amemos con el amor de Dios. Porque Cristo se manifestará en él, indica nuevamente el versículo 21. Entonces amaremos verdaderamente, como recuerda San Agustín, no con el amor propio, sino que lo amaremos con el amor de Dios. ¿Han visto qué belleza el discurso de Jesús durante la última cena en el cenáculo? Pero, si me amas, yo rezaré y pediré al Espíritu Santo para que les ayude y así ustedes sepan amar con su amor. Concluyamos esta sencilla reflexión. ¿Cómo podríamos concretizar el amor cristiano? El Evangelio nos enseña a hacer limosna. Mateo 6, 3 Limosna deriva de una palabra griega, elemosin, amor, caridad, que tiene su raíz en éleos, amor. La limosna deriva de éleos, Por lo tanto, la limosna es misericordia. La limosna se hace amor y se hace por amor. Hacer limosna. Mateo 6, 3 Y eso el cristiano lo ha aprendido en el cenáculo, no en la calle. En un lugar de oración. Lo ha aprendido de Cristo que ora al Padre, que pide el don del Espíritu Santo para que nos enseñe a amar y hacer limosna. Limosna, elemosin, eleos, hacer limosna, limosna por amor. Es necesario, decimos ahora, agradecer a todos por su generosidad, especialmente en este tiempo de emergencia sanitaria. Gracias, muchísimas gracias. Pero también se ve en estos días como una competencia. ¿Quién da más? Nosotros los cristianos no debemos entrar en este juego. ¿Cuál? El juego de simplemente de ser solidarios. Nosotros, nosotros, sobre todo, hacemos limosna. Aprendido esto en el cenáculo. Hacer limosna. Y se hace por amor. Por eso nosotros no entramos en esa competencia. ¿Quién da más? ¿Quién da tanta cantidad de cosas? El cristiano no entra en este juego. Porque el amor cristiano no necesita reconocimiento. No necesita el aplauso de los hombres. El amor cristiano que hace limosna no necesita publicidad. La limosna, elemosin, caridad, no necesita publicidad. Pregúntense ustedes, ¿acaso mi madre y mi padre me aman para que lo sepan los vecinos de al lado? ¿Para que lo sepan los del barrio? El Señor ha dicho en el Evangelio, cuida de no practicar la justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto. Mateo 6.1.3 Queridos hermanos y hermanas, también nosotros hemos entrado en el Cenáculo con el Señor. Para aprender en el Cenáculo que el Espíritu Santo desciende en nuestros corazones para que aprendamos a amar, para que Él nos ayude a amar con el amor de Dios. El Espíritu está con y en nosotros. Nos ayuda a amar con el amor de Dios. Hacer y compartir la lismosna con el amor de Dios. Aprendamos de Cristo a seguir pidiendo el don del Espíritu Santo para que Él nos ayude a amar. ¿Recuerdan el título que yo les decía? Si me amas, no se lo digas a nadie. La lismosna que es amor se hace silenciosamente.